Ana, como el que aprende a cortar el pelo, que ya no pala, no te ahorras, ya chintines, pues evidentemente todos tenemos a mí que ya se nos ha adelantado, pero ya si sale una coronita ya te ahorras porque pagas normalmente ahí. Presidenta, yo nada más quiero agradecer aquí por menos a Lesslie Pagas, que estuvimos con ella, que queremos cursos, que más cursos, y yo siempre creo que sí, que me quiero, soy perichona. Entonces yo también quiero agradecer a los tres barrios que nos dieron la entrevista, por un grupo numeroso, y ella ha puesto todo su empeño, de ir ayer a noche y todo, pero así como que con el equipo, y la voy a poner allá a bajar, entonces las señoras están muy contentas, que iran más cursos, y vamos a ver que nos puede estar también apoyando a la regidora para que tengamos más proyectos en el baño. Bueno, tenemos aquí con la regidora para ver si damos de piñata antes de que vayan en la cusada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que se calienta. Se calienta la muñeca. Se calienta el fondo. Hicieron su curso de coronas, ¿cuántas personas se beneficiaron? Sí, estamos muy contentos, se concluyó el curso de coronas, en otras colonias que nos pudieron estamos implementando un curso express, pero se han beneficiado más de 150 personas, ellos elaboraron sus coronas y sus cruces para llevarle un detalle a sus familiares ya crecidos. O sea, ya se ahorraron un dinerito, ¿verdad? Sí, nosotros estuvimos preguntando y en las papelerías, en las ciendas donde venden las coronas, las cruces están alrededor entre 300 y 400 pesos dependiendo pues de la forma y el detalle de cada una, entonces ellos están ahorrando aproximadamente 800 pesos, dado que les dimos el material para dos coronas y con ello poder llevar el detalle y poder aprender este arte. ¿Se va a seguir llevando estos cursos? Esto es por la temporada, ya ahorita terminamos el curso de coronas, posteriormente iniciaremos un curso de piñatas o figuras de somi, que es lo que han estado pidiendo en las comunidades donde han estado participando. ¿Algo que quiera usted agregar? Pues que estamos muy contentos y agradecidos con la participación de la ciudadanía y que estamos trabajando para la gente. Muchas gracias. Dígame su nombre completo. Leti Parra, regidora del Ayuntamiento de Manzanilla. Gracias, regidora.